Bien, obviamente venimos de un tiempo con un concurso de acreedores, con una deuda en el club, pero estamos siendo ambiciosos dentro de lo razonable que se puede hacer en estas condiciones. Con un plan, con unas proyecciones financieras de 4 o 5 años que se están cumpliendo, incluso se están cumpliendo con cierta holgura y hay que trabajar como lo que es. Realmente es un club social, es una sociedad anónima deportiva, pero esto es una empresa y las finanzas tienen que estar bien para poder crecer. ¿Del pasado con los inquilinos? ¿Alguien en paz con Lopera, Oliver y con todas esas cuentas particulares? Sí, yo creo que esa etapa ya ha pasado y como vemos ha contribuido esta estabilidad a que no estemos pensando cada año en dos juntas, sino pensar en lo deportivo, en que el club siga creciendo y ha contribuido de una manera notable ahora mismo, pues las relaciones son correctas, ya no son accionistas del Betis, pero es una relación normal.